Julia Magdalena Ángela Lanteri, más conocida como Julieta Lanteri, fue una médica y política ítalo-argentina que destacó también como activista por la igualdad femenina, convirtiéndose en la primera mujer en votar en América del Sur. Hija de Antonio Lanteri y Matea Aguido, Julieta Lanteri nació en Cuneo, Italia, el 22 de marzo de 1873. Siendo una niña, cuando contaba con tan solo seis años, su familia se mudó a La Plata, Argentina, siendo la primera mujer en ingresar en el Colegio Nacional de La Plata, donde se licenció en Farmacología en 1898. Tras terminar su licenciatura, asistió a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se graduó en 1906, presentando su tesis Contribución al Estudio del Deciduma Maligno. Fue la sexta mujer en recibir su título de médico en Argentina. Durante la carrera de Medicina, trabajó en la Sala de Mujeres del Hospital San Roque y después de graduarse, trabajó en el Hospital de Emergencias y Dispensario durante 10 años. Se especializó en los tratamientos de enfermedades mentales y enfermedades de mujeres y niños. Estudió en las salas de psiquiatría de los hospitales, donde trabajaba y postuló a la Cátedra de Dolencias Psiquiátricas en la Facultad de Medicina, pero fue rechazada por no ser ciudadana argentina. De 1907 a 1920, Lanteri viajó con frecuencia a Europa para estudiar estándares en hospitales, asilos y escuelas. Cuando regresó a Argentina, trabajó para implementar reformas de salud para mejorar la atención a mujeres, niños y madres solteras. Lanteri no solo trabajó en el campo de la medicina, también fue una destacada reformadora social y sufragista en Argentina. En 1905 participó en la creación de la Asociación Argentina de Libre Pensamiento y en 1909 fundó la Liga Nacional de Mujeres Libre Pensadoras y su revista La Mujer Nueva. En 1910 ayudó a organizar el primer Congreso Internacional de Mujeres y más tarde ayudó a organizar el primer Congreso Nacional de Bienestar Infantil. Luego de ser rechazada para la cátedra de Facultad de Medicina, solicitó la ciudadanía argentina, pero le fue denegada por ser inmigrante. En general, a las mujeres inmigrantes no se les concedía la ciudadanía argentina a menos que fuera como un favor a su marido. De esta manera, en 1910, Lanteri contrajo matrimonio con el doctor Albert Rinshaw, quien pudo obtener la ciudadanía para su esposa en 1911. Después de convertirse en ciudadana argentina, Lanteri votó en las elecciones de julio de 1911 para el Consejo Deliberante, convirtiéndose en la primera mujer en votar en América del Sur, aunque las mujeres no obtuvieron el derecho al voto en Argentina hasta 1947. Después de 1911 se modificó la ley electoral en Argentina, por lo que se exigió el servicio militar, algo exigido a todos los varones argentinos para poder votar, eliminando nuevamente a las mujeres. Al verse incapaz de votar, Lanteri formó su propio partido político, la Unión Nacional Feminista, en 1918 y, en 1919, en todas las elecciones posteriores, se postuló para diputada nacional. La plataforma de su partido político pedía el sufragio universal, la igualdad entre hombres y mujeres en el Código Civil, la legislación que regula la jornada laboral, la igualdad salarial, las pensiones, las prestaciones por maternidad y protección de las mujeres y los niños trabajadores, así como la formación profesional de las mujeres. En 1929, Lanteri intentó unirse al ejército y argumentó ante la Corte Suprema que, dado que el servicio militar era obligatorio para todos los ciudadanos, sin especificar varón o mujer, las mujeres podían alistarse para el servicio militar y por tanto votar, pero se le denegó esta solicitud. Siguió luchando por los derechos de la mujer y postulándose para diputada nacional hasta el 23 de febrero de 1932, fecha en el que fue atropellada por un automóvil y se baraja la posibilidad de que fuera un accidente o un asesinato político. Más de mil personas asistieron a su funeral y actualmente es recordada como un ejemplo de lucha por la igualdad de la mujer.